Y un policía de New Jersey rescató a un venadito que estaba atrapado en una alcantarilla. Como van a ver, él se metió por el desagüe para alcanzar al venadito y después lo liberó para que se reuniera con su mamá. A este agente le están llamando el encantador de venados porque es el tercero que rescata en los últimos meses. Y como lo oyen, él pues suena como un bebito pidiendo leche de su mamá. Asustado, pero sano y salvo, que es lo importante. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.